Buenas, bienvenidos a otra clase de óleo iniciación La semana pasada empezamos el óleo nevado y nada, vamos a continuarlo Yo creo que a lo mejor lo podemos incluso terminar en este asesino Así que nada, vamos ahí a ver que tal Como repaso de la semana pasada, tenemos aquí, tengo aquí el lienzo Vale, como siempre empezamos por los cielos, los fondos, las superficies más grandes Vale, entonces nada, había empezado Con el cielo, un azul, en este caso si es verdad que usé Un azul clarito, el azul celeste en mi caso Y con blanco, vale, un degradado Así que da un poquito de luz estos días de nieve y tal Que suele reflejar mucho la luz Y seguimos luego trabajando el fondo del suelo Nada, con blanco De la nieve y nada, seguimos marchando aquí un poquito Con blanco y azul ultramar Haciendo un poquito el volumen, las pisadas del camino La pendiente aquí del suelo Vale, y luego el fondo con grises, con un poquito azulado Que veo si no recuerdo mal Hicimos el pueblín y las zonas así del fondo Que hay como unos campos Y esos pequeños árboles Así que nada, hoy vamos a continuar Voy a... También estuvimos un poco, digamos, aprovechando los colores Aprovechando la paleta con... La semana pasada con los blancos y azules Y bueno, esta semana pues vamos a estar con los marrones Vamos a hacer los arbustos Yo creo que en principio vamos a poder terminarlo Terminarlo hoy Así que nada Vamos a hacer unos marrones Para hacer los arbustos Y los árboles, ¿vale? Bueno, por poder Podríamos Hacer el marrón Estaba esta semana Por hacer algo así un poquito más diferente Y aprovechar un poco la pintura A lo mejor en vez de hacer el marrón de cero Usar el... El Siena Natural O incluso el Ocre un poquito A ver qué tal Tengo aquí el Tierra Siena Natural En este caso tengo el de Winson Al Newton, ¿vale? Se me acabó el que tenía Así que bueno, compré este A ver qué tal Es un marroncito clarito Más o menos Me recuerda un poquito al de los arbustos Entonces dije, bueno, pues a lo mejor Podemos usar esta semana Un poquito Otros colores Vale Y yo creo que un poquito de ocre A lo mejor Nos puede servir Voy a sacar un poquitín Y bueno En principio Para empezar Y tantear Yo creo que con esto es suficiente Si a lo mejor Un poquitín de blanco Para ver En los colores claros Pero bueno A simple vista El... El Tierra... El Siena Natural Perdón Se parece bastante a... Al color de... De los arbustos Si a lo mejor Podemos aclararlo un poquito En este caso Por ejemplo El Tierra... Ay, bueno El Tierra Siena Natural Podría aclararlo un poco Incluso añadiendo ocre Le podría añadir un poco de amarillo O incluso el blanco ¿Vale? Tendría las tres opciones No se ve mucho ¿Vale? Pero bueno Podría conseguir un color Un poco intermedio Con los dos... Con los dos colores ¿Qué más podríamos tener? Vale, bueno También tengo el Tierra Siena Tostada Que es un poquito Más oscuro A ver si lo puedo abrir Bueno Yo siempre he dicho A mí me gusta siempre trabajar Con... Con los colores primarios ¿Vale? Pero bueno Siempre tenemos Yo siempre recomiendo Que para empezar a pintar Siempre es recomendable Tener la base De los doce colores Que suelen ser los paquetitos Que se compran Cuando compras un pack De colores Siempre se suelen venir Unos doce colores ¿Vale? Entre ellos Aparte de los primarios Tenemos una serie De marrones ¿Vale? Por lo general Siempre nos viene Para acompañar Al principio El amarillo ocre ¿Vale? El amarillo ocre ¿Vale? Y luego Siempre Más bien al final Siempre nos van a venir Sobre dos marrones Un... ¿Vale? El siena natural Y el... El siena tostada ¿Vale? O incluso a veces Se puede venir otro Que es mucho más oscuro El sombra El siena tostada Sí El... La tostada O el sombra ¿Vale? Sería una especie Intermedio entre este Y este El negro ¿Vale? Este es el... El siena tostada Y este es negro Depende ¿Vale? Entonces muchas veces Suelen llamar los atajos Porque al fin y al cabo Aunque yo pueda hacer todo Con los cinco primarios Pues siempre tenemos Esos atajos Que nos ayudan A agilizar un poquito El... El trabajo Entonces bueno Para hacer algo diferente Y aprovechar también la pintura Hoy vamos a utilizar Los marrones que tengamos ¿Vale? Si no tenéis este Pero al fin y al cabo Es un poquito da igual ¿Vale? Es un poco parecido El otro que os digo Que no me doy cuenta del nombre Sería... Es un poquito más oscuro Y al fin y al cabo Se conseguiría añadiendo Un poquito de negro ¿Vale? Entonces bueno Pues eso Vamos a experimentar Un poquito con los marrones Ya que tenemos... Tenemos los botes Pues bueno Para... Para usarlos Eh... De hecho Si os fijáis Este es un poquito más... Más rojizo ¿Vale? Si lo quisiéramos Incluso más rojo Pues nada Sería muy fácil Pues le podría añadir Un poquito de rojo Y lo mismo ¿Vale? Si yo quisiera... Bueno, me he pasado de ocre Si yo quisiera modificarlos También podría juntarlos Entre ellos ¿Vale? En este caso Pues el ocre Lo podría usar Como si fueran otros casos El amarillo Es decir Para que el color sea más clarito Y lo bueno de usar ocre No blanco Es que mantenemos El color vivo Y brillante ¿Vale? El blanco muchas veces Luego apaga Apaga el color Así que nada Vamos a ver Voy a probar por aquí Con este arbusto Que es un poquito más de mancha A ver Que tal Estos colores Este es demasiado clarito Por lo que veo Con el ocre ¿Vale? ¿Vale? De momento como estoy tanteando con el color Me mantengo en la forma ¿Vale? Cuando tenga color más definitivo Pues puedo coger Y hacer efecto de las De las hierbitas Bueno el color está muy chillón Y también está Bueno está muy diluido Entonces voy a probar Mezclar un poco Con un poquito de negro Este de aquí Vale Este ya me gusta Un poquito Un poquito más Lo bueno también de trabajar Al principio Lo que digo Estamos tanteando los colores Experimentando A ver que tal El trabajar con las capas finas Es que seca muy rápido Ya veis que es una capa súper fina Que casi prácticamente no cubre ¿Vale? Entonces lo bueno es que va a secar Muy rápido Bueno Vamos con este lado A ver A ver que tal Voy a probar Voy a probar A mezclar El tierra El siena natural Con un poquito Del Del Siena tostada ¿Vale? Para buscar digamos Un intermedio Bueno Más o menos Si no Bueno Si no Nos queda un poquito Parecido Tampoco Tampoco pasa nada Voy a trabajar La mancha Al principio Por aquí Por el medio ¿Vale? Porque luego La parte de abajo Y la parte de arriba Pues la voy a trabajar Buscando ya Un poco De lo que es Las rayitas Voy a coger Voy a coger un pincel Más finito ¿Vale? En principio Voy a coger El uno Del pelito Del pelito Blando Y voy a empezar A trabajar Por aquí Por la parte De abajo A ver Si puedo Hacer un poco De zoom Y voy a coger Gracias. Vale. Vale. Bueno, aquí voy a intentar dejar una zona blanca, ¿vale? Para que de la sensación así de que queden huequitos, ¿vale? Que de la sensación de luz y que se ve la nieve entre las ramitas, ¿vale? Luego ahora meteremos otros colores. Vale, ahora con el color más oscuro, ¿vale? Con el sombra y un poquito de negro que habíamos hecho. Vale. 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 una con rayitas pero con diferentes colores si os queda por lo que sea muy oscuro siempre se podría ahora en húmedo pues no nos lo va a coger pero en seco se podría darle con otro color un poco más clarito en seco otras rayitas vale intentad hacerlas largas vale largas no muy cortitas bueno si es verdad que aquí me he quedado voy a hacer algunas rayitas un poquito más largas me ha quedado demasiado perfecto el arbusto la verdad aquí no me ha quedado tan tan despeinado vale incluso aquí podemos poner alguna hierbita un poquito más larga a la izquierda puiando por favor dices pueden decir de más nada av vamos a thinkers y si por aquí abajo vamos a poner alguna un poquito más oscura que la parte de aquí inferior pues al fin y al cabo va a tener un poquito más de sombra y con este mismo tono oscuro que he estado usando vale el el tostada vale, el tostada con un poquito de negro vale va a ser el que use para dar aquí las sombras bueno, las sombras para hacer un poquito el árbol vale yo en mi caso, como si os fijáis la capital era fina, entonces el árbol todavía el lápiz se traspasa una muy mala también, si no era en seco, se le podría dar con el lápiz intentar dibujar otra vez un poco el el árbol vale, vale vale voy a trabajar la curva y ahora con el finito otra vez voy a acercar un poco el dibujo porque había hecho las ramitas principales pero las finitas no las había dibujado con el lápiz vale esto con el pincel finito o blandito vale el cero y ya sabéis la pintura algo diluida para que el pincel no roce mucho y vale el cero 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 voy a hacerla así como unas hojitas si os fijáis que tiene vale el cero vale y ahora tenemos un aquí que va hacia abajo vale el cero bueno más o menos estoy haciendo todo del mismo color vale luego ya cuando haya que caer el dibujo hecho ya tendré tiempo en algunas zonas a oscurecerlo vale no os preocupéis por eso yo primero hacer el dibujo de construir la rama uy que ancho me quedó ahí y bueno si lo veis muy difícil pues también podéis intentarlo o sea hacer un arbolito diferente con menos ramitas vale voy a dibujar así alguna hojita vale y Gracias. 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 Creo que esta me ha quedado muy alta, pero bueno, no pasa nada. Bueno, aquí el dibujo, el original, era un poquito más pequeño, entonces nada, esto es muy fácil porque estiro las ramitas más, las hago más largas y no hay problema. Y aquí si queda mucho espacio, pues nada, nos inventamos alguna ramita y listo. Gracias. 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 Vale, y en principio me quedaría esta de aquí. Gracias. 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 lo más lento de hoy va a ser hacer los arbolitos porque bueno al tener que ir así con cuidadito pues bueno digamos que es un poco más lento y luego si no pues mira algunas me las puedo inventar vale así alguna finita para cubrir esos espacios y que no queden tan blancos y tan lisos pues me los invento bueno al fin y al cabo ahora hay muchas ramitas así que bueno tampoco hace falta hacerlas todas exactamente estas aquí hago una manchita para hacerlas y bueno más o menos ha quedado muy bien esto de aquí a lo mejor las voy a subir así un poco más entonces ahora si por ejemplo como en algunas zonas he estado trabajando con la pintura bastante diluida pues ahora por ejemplo aquí ya tengo el dibujo pues en algunas zonas con un poquito más de marrón con un poquito más de negro pues podemos oscurecer en algunas zonas si ves si en el caso de que hubierais visto que os haya quedado muy clarito vale si aquí a lo mejor aquí en la zona del tronco aquí abajo oscurecerlo un poquito más ya sabéis ya sabéis porque no quede todo del mismo es más que nada que no quede todo del mismo color entonces en algunas zonas podemos darse algún toquecito más oscuro ha hecho incluso aquí estoy dando algunas zonas con algunas zonas con unas zonas con unas zonas con algunas zonas con un poquito más oscuras y ahora como han quedado muy raras las lloritas esas oscuras pues le puedo dar algunas con el marrón si os fijáis habíamos hecho una mancha y yo hice una mancha en el centro luego alrededor de las manchas las rayitas pues esa primera mancha aquí que estaba bastante más diluida está ya bastante seca entonces es en el medio yo en mi caso pues entonces bueno puedo insistir en alguna rayita sin que se me funda con el otro color porque más o menos seco entonces nada, pongo las rayitas oscuras y ahora con el marrón hago unas rayitas por encima y extiendo un poco más el negro que no queden tan dibujadas vale si es verdad que aquí no he dejado me emocioné haciendo rayitas y tapé muchas zonas zonas blancas podría intentar poner algún punto lo que pasa es que se va a notar como el punto blanco encima entonces eso más bien intentad vosotros que os quede más blanco prefiero dejarlo así que no intentar hacer las rayitas porque se va a notar o sea las manchas blancas porque se va a notar mucho hacer aquí los palitos estos nada con los mismos colores la zona clarita y la zona más oscura con el marrón oscuro y si lo quiero hago un poquito más oscuro con un poquito de negro con el marrón oscuro quizá lo más complicado va a ser hacer estas rayitas o sea rayitas estas hierbitas que bueno no van a quedar igual si es verdad que con este pincel necesitaría algo un poquito más fino o algo quizás entonces bueno me van a quedar un poquito más gorditas pero bueno nada la cosa es que haya alguna hierbita por ahí que le va a dar mucha gracia y vida al fondo y vida al fondo y vida al fondo bien e pues y y y y bueno si no salían así unas ramitas podemos hacer como unos puntitos hacer unas mini manchitas sobre todo esto que está más lejos entonces por ejemplo esto está prácticamente seco entonces ahora sin ningún problema sin ningún problema voy a poder darle otra capita encima esto como está más lejos que si os fijáis no tiene tanto detalle pues nada puedo trabajar manchitas y más pequeñitas vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces ahora que ya más o menos tengo el color y la forma pues puedo hacer hacer vamos a ver y bueno quizás también de lo más lento nos quede el arbolito este de aquí a ver qué tal que bueno haremos una haremos una pequeña versión voy a sacar un poquito más de color voy a sacar un poquito más de color bueno vamos a ver y tal y cómo hacemos este arbolito vale en principio voy a empezar con con los troncos principales vale y ya luego iré viendo a ver cómo hago las las ramitas y Gracias. 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 Porque tiene tantas que, bueno, es normal que te pierdas, ¿vale? Al dibujarlas. Entonces, bueno, más o menos, busco las, digamos, las principales y luego ya las más finitas, pues esas sí que ya me las invento, invento un poco más. Gracias. 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 Vale, me quedo, ay, me están quedando demasiado anchas. Gracias. Ahora vamos a probar, voy a probar con el pincel un poquito más grande la pintura diluida. Y muy suave. Pensa que no va a quedar igual, igual, igual que la foto, ¿vale? La foto es una acuarela. Muy suave y, si os fijáis, casi con poca pintura. Vale. Ya veis que no llego a cubrir ni con todo. Entonces, ahora, en algunas zonas de por aquí, lo he hecho con el color clarito, ¿vale? Estas últimas manchas. Puedo coger con el color oscuro y el finito y todavía volver a marcar algunas ramitas si quiero. Y ahora lo mismo, lo hicimos antes en algunas troncos, aunque bueno, estos tampoco tienen tantos como la otra ramita oscurecer. Bueno, va cogiendo forma, va cogiendo forma. Y nada, ya que para terminar vamos a hacer la parejina y el perro. Para el perro, que es marrón, voy a usar los mismos marrones que he estado usando ahora para los árboles. Con un poquito de ocre aquí en el lomo, que tiene, digamos, el punto de luz. A ver qué tal, porque es tan pequeñito el perro. Lo mismo con el pincel fino y la pintura diluida. ¿Vale? 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 Gracias. Bueno, más o menos Parece, bueno, por lo menos se ve que es un animalito, ¿no? Por lo menos se ve Y luego, por ejemplo, para los pantalones del hombre También voy a usar los mismos marrones Y para la mujer también Con un poquito más de negro Es un color un poco más oscuro Ahí le estoy poniendo un poquito más de oscuro Aquí en la parte de arriba, ¿vale? Que tenga, digamos, dos marroncitos Incluso a él en el pelo Y nada, voy a sacar un poquito de azul Y un poquito de rojo para terminar Ponerle la ropa Ahora una pizquina de nada Y, ah, bueno, hay un poquito de blanco, ¿vale? Para el azul Aquí en la parte de arriba Y, ah, bueno, hay un poco de rato Y, ah, bueno Y, ah, bueno En el hombro, justo aquí, digamos que tiene casi blanco Tiene un puntito de luz A ver, si por ejemplo aquí, en la parte más oscura, tendría un poquito quizá de negro Vamos a trabajar el degradado Y aquí, hacerle como la corregita Aunque la corregita se vea como negra, le echo un poquito con marrón, ¿vale? Negro y marrón Ahí ya voy a ponerle la bufanda Y al rojo le voy a echar una pizquina, pero una pizquina de nada de blanco, ¿vale? Porque si le echo mucho blanco, va a tirar a rosa Entonces, vamos a hacer un poquito Y ya está Y ya está Y ya está Y el gorrito. Y ahora lo que sí puedo coger es un poquito de pizquina de negro, mancharlo con el rojo y darle las sombras. Y aquí el gorrito que también tiene un poco. Y bueno, aquí estaría nuestro paisaje nevadito. Bueno, sí, quizá lo más complicado o reto de esta semana podríamos decirle que sería los árboles. Pero bueno, para ir cogiendo un poquito de mano en soltura. Ay, bueno, espera que me acabo de dar cuenta, que se me olvidaba, que el perrito tiene como si fuera una mini manchita roja a modo de collar. Vamos a intentar ponérsela un poco ahí. Muy sutil, que me van los tres haciendo juego con los colores primarios. Y bueno, ahora sí que sí, ya lo voy a dar por terminado. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Ya me contaréis a ver qué tal la experiencia. Y nada, pues ya lo hablamos en clase, ¿vale? ¡Chao!